Pero tú estás con el ojo, que no te hace la voz Periodista de ayer, como vio la voz Dile que pillo el que entra pa' tu cuarto y te robó Explícale, que te gusta como te lo hago Ven cuéntale, que conmigo es la nubita pa' dos Que tú no eres mujer, te sé vivir Pero que te cansaste y no quieres poner Explícale lo que sientes cuando estás desnuda Dile que solo conmigo el corazón desnuda La cama empieza tenida y quedará desnuda Como te tiembla las piernas y como el cuerpo te sube Explícale lo que sientes cuando estás desnuda Dile que solo conmigo el corazón desnuda La cama empieza tenida y quedará desnuda Como te tiembla las piernas y como el cuerpo te sube Y ese momento en que yo, todo te lo hago olvidar Y es que conmigo tú sientes como que el tiempo se para Dile que mientes cuando estás sin ropa Dile lo que te hago sentir, que ya no puedes fingir Y que conmigo tú te vuelves loca No lo puedes resistir, se volverá a repetir Te explicaré que la cama lo víctima no es igual Empezaré que también te es tu forma de pensar Explícale lo que sientes cuando estás desnuda Dile que solo conmigo el corazón desnuda La cama empieza tenida y quedará desnuda Como te tiembla las piernas y como el cuerpo te sube Explícale lo que sientes cuando estás desnuda Dile que solo conmigo el corazón desnuda La cama empieza tenida y quedará desnuda Cómo te tiembla las piernas y como el cuerpo te sube Mamba, yeah, yeah Mamba, yeah Update Jante Hear this music Hear this music Dile lo ya Mamba, bitch Jante 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 Gracias por ver el video.